De nuevo con ustedes en sus familias para saludarlos, ofrecerles mi oración constante y enviarles mi bendición. Hoy sábado hacemos homenaje especial a la Santísima Virgen María, pidiéndole a ella que nos ampare y nos proteja y que alcance del Señor muchas bendiciones y gracias para cada uno de nosotros y nuestras familias. Pero de manera especial le pedimos hoy a la Madre del Cielo que proteja y ampare a los sacerdotes y diáconos de nuestra diócesis de Málaga, Soatá. Estamos en este tiempo orando y acompañando a nuestros sacerdotes y diáconos y nos preparamos con corazón disponible para que el próximo martes, fiesta de San Juan María Villanay, el santo cura de Ars, nos unamos con toda la diócesis en oración, en ayuno y caridad por el ministerio de nuestros sacerdotes, por todo el presbiterio diosesano. Necesitamos de la oración de todos los fieles, esa oración sencilla, humilde, que se hace en familia a través del santo rosario, de la lectura de la palabra de Dios y de la participación de la Eucaristía. Ofrezcámosla por nuestros sacerdotes de la diócesis de Málaga, Soatá. El próximo martes a las 5 de la tarde, en todas las parroquias se estará celebrando la Eucaristía con esta intención y luego haremos una hora santa sacerdotal que en Málaga será transmitida por los medios de comunicación para poner en las manos de Dios a todo el presbiterio diosesano. Que el Señor a cada uno de ustedes y sus familias los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.